Échese un pedacito para que no quede rolonas Sálese Te pones una gracia y me llamo Si voy a rogarte Me daría bien servir a mi punto Me buscaré, me lo quiero Es que a ti dicen que no veo Soy el rostro No soy el rostro No soy el rostro No soy el rostro No soy el rostro Solo recibe Y como una de diabola Para que lo escuchen Ahí la vamos a dejar Y para que lo escuchen bien vamos a ponerla viejo muchas gracias muchísimas gracias por el espacio y aquí a la que buena también porque siempre nos reciben con las puertas abiertas y de verdad muchísimas gracias para que la estén pidiendo cuáles son sus páginas de internet viejo para que lo siga la chavalada tenemos ahí pues mucho apoyo por internet también no cabe mencionar tenemos por ahí lo que es el twitter que es alfredo olivas guión bajo para la gente que no lo sabe vamos iniciando con esto del twitter y ahí le voy agarrando el rollo pero el facebook ya estamos más entradones con el facebook es alfredo olivas oficial y son los que muevo yo ya son fans pero de igual manera se los agradezco no creas que nos enojamos mucho muchas gracias alfredo olivas toda la chavalada que andamos al tiro vamos a escuchar la rolita nueva así nomás ahí se las encargamos mi gente como siempre como han apoyado con la novedad las vacaciones y todos esos así la vamos a dejar también Villana de Cuento en sus manos y muchas gracias de verdad eso viejo vos no puedes 520 y el 55 alfredito olivas